¡Adiós! 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 Son alegres los navarros, son un amor especial. Y el que pasa por la valla sabe bien lo que es amar. ¡Viva, campeona capital, la montaña y la ribera! ¡Viva, campeona capital, esta es mi tierra navarra, en tu alma brillará! ¡Mi corazon, ya amarro! Por siempre la llevará. ¡Adiós! 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 resplandor, cuando sus montes y valles de color los viste el sol. La ribera de Navarra tiene cosechas de amor y los motorriereños han sembrado el corazón. Y campeona capital, la montaña y la ribera, y campeona capital, esta es mi tierra Navarra, que tu alma brillará, mi corazón no malo, por siempre la llevará, por siempre la llevará.